A todos nos atrae el misterio, las historias de las profundidades, de los países diferentes que habitan los latinos, todo lo que hablamos español. Qué grandiosa es la cultura que tenemos nosotros, diferentes creencias y prácticas. Y ahora en este video vamos a poner nosotros y tratar un tema tan, tan fantástico como ser el tema de duendes, de tesoros, de entierro, de huacas, para saber a través de un entrevistado cómo funciona la huaca, el entierro y los duendes allá en Colombia. Mis amigos de Colombia, que Dios bendiga, estamos atentos para que ustedes nos escriban y cuenten también sus historias. Así que no se pierda los hallazgos, las historias de diamantes, de oro, de tremendas cosas que cambiaron la vida de las personas. Quizás tu vida cambie muy pronto. Hola, ¿cómo están? Quiero ser muy preciso hoy día que nosotros, viajeros de la historia, presentamos diferentes opiniones, temas y oradores. Presentamos a diferentes personas entrevistadas y cada uno tiene su opinión y su experiencia. No estamos contra uno, no estamos contra otro. Cada uno cuenta y nosotros y ustedes tienen la respuesta y la última palabra. Quizás coincida lo que usted cree con lo que exponemos en nuestro canal. Si no cree en lo que nosotros exponemos, no importa. Esperamos que usted nos mande a contar y a decir su creencia y su opinión con respecto a estos temas de radiestesia, usando varillas, buscando tesoros. Yo he descubierto y he aprendido algo y se lo resumo en un poquito. Mire, si usted quiere buscar tesoros, debe informarse, debe buscar la historia, debe investigar mucho. Porque si no vamos a andar siempre navegando, navegando y no vamos a encontrar ningún tesoro. Lo importante es ver dónde anduvieron los delincuentes, los ladrones, los que asaltaban las diligencias, en este caso Estados Unidos, la gente que escondía cosas, los indígenas, hasta los extranjeros que vinieron a robar las pertenencias y se robaron oro y tantas riquezas de nuestros países. Si usted mira todo eso, puede entonces ir, usar un detector bueno o una varilla o péndulo. Y yo le aseguro que puede, hay posibilidades de encontrar un tesoro. Otro de los casos es de que hay historias que cuentan que hay personas que vieron una luz, vieron ruidos, escucharon ruidos de cadenas o de monedas de oro, cosas así. Y luego encontraron ahí un tesoro. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. No vamos a encontrar un tesoro todos los días. Eso es muy diferente. Yo veo unos videos, un canal donde en Turquía encuentran tesoros porque ellos investigan y tienen gente trabajando en la gran comunidad que son de ese canal, investigadores, historiadores, ellos van a lo seguro. Siempre encuentran algo. O una moneda de oro o una gran cantidad de joyas preciosas, oro, cosas de 400, 500, 600 años y más todavía de mil años, ¿entienden? Porque han investigado y van directo a encontrarlo en esa área hasta que lo encuentran. A veces caminan tres días, tres horas, cinco horas, pero encuentran lo que buscan porque ya tienen una noción dónde buscar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero nos cuesta estudiar, nos cuesta informarnos y nos da como decir, no, vamos a ver. Y vamos por todos lados y no encontramos el tesoro. Pero quizás está en un tesoro cerca de nuestra área donde vivimos y no lo sabemos por no investigar. Investigue, busque, pregunte y de esa forma va a poder encontrar un tesoro. Quiero invitarlos para el próximo video del sábado que viene. Tendremos la muestra de cómo encontramos este serrucho muy antiguo de los años 1600 que se empezaron a usar aquí en Estados Unidos, hecho con carbono y también acero para que sea flexible y liviano. Hay otros modernos, pero que no sirven como sirven estos antiguos. Ya no se consiguen porque hay mucha demanda comprando estos tipos de serruchos. Cuando están enteros cuestan a 7, 8 mil dólares. Y los profesionales prefieren comprarlos para tenerlos colgados como recuerdo o también para usarlos en su trabajo. Hasta se hacen competencia de este tipo de sierras con las sierras, las motosierras. Y ganan siempre estas por la forma de cortarlos y lo cortan más rápido que una motosierra. Por expertos, claro. Muy bien, esto lo encontramos nosotros con mi hermano Leonardo buscando oro con varillas usando una frecuencia que me dio un amigo. Me dio una tabla con diferentes frecuencias, me la pasó y bueno, lo intenté. Porque hay cosas que uno no practica porque no sabía de eso, ¿entiendes? Yo no me meto con cosas espirituales, nada de eso, sino no natural. Me dicen, bueno, tenés que golpear en una roca tantas veces y luego girar la varilla arriba tuya tantas veces y esa es la frecuencia de oro. Lo hago, no estoy pidiéndole a ningún demonio que me ayude a encontrar oro. Es una técnica muy natural. Y eso es lo que vamos a ver el próximo video el sábado que viene. Así que hoy tenemos invitado de honor también, como el anterior invitado, alguien de Colombia, Manolo el Guáquero. Porque a veces yo confundo guáquero con cuáquero. ¿Qué diferencia habrá entre los cuáqueros y los guáqueros? Los cuáqueros o quakers en inglés eran y son todavía gente de muchísimos años atrás que siguieron una línea doctrinal cristiana. El fundador fue excelente, tuvo un movimiento espiritual muy grande donde él estuvo y hoy siguen haciendo iglesias y están ayudando mucho a la gente, se especializan mucho en ayudar a los demás. Los guáqueros. Pero los guáqueros son gente que buscan guacas. Y las guacas son cosas enterradas por los indígenas. Ya nos va a explicar Manolo. Este hombre está opinando de una forma más amplia o quizás diferente al anterior invitado. Pero estamos conformes con los dos. Cada uno va a retener lo que más le guste o lo que le parece más mejor. ¿Entiende? Si usted cree lo mismo que creyó el anterior o explicó el anterior entrevistado, siga creyendo eso y si amplía su conocimiento con este entrevistado, también puede aceptarlo y creerlo. Cada uno tiene la última palabra. Yo no entiendo de estas cosas. Ustedes saben. Yo estoy aprendiendo con ustedes, con muchos de ustedes. Y quiero mostrarles a los que no saben, como yo, las cosas que suceden, las creencias que hay sobre entierros y la diferencia que hay de las guacas y también hasta los gnomos, esos enanitos que andan corriendo, que hacen travesuras. Este señor nos va a hablar sobre los duendes también. Así que vamos a ver todos aquellos que creen en duendes, que han tenido experiencia con duendes. Este hombre nos va a decir algo muy, muy importante. Así que chau, chau. No se vaya. Estamos en contacto permanente aquí. Saludos y un placerazo participar en el programa con mi amigo Alberto, Jorge Alberto, de Viajeros de la Historia. Es para explicarle, señor, sobre una explicación sobre un entierro, diferencia de un entierro, una guaca. Vea. El entierro era que cogían y hacían el hoyo y con la misma tierra que hicieron el hoyo tapaban, entonces dejaban el guardo allí y tapaban. A ese no le quemaban barrientas, que son hojas. O sea, no se encuentran carbones en un entierro. Otra diferencia es que el entierro no es para el que lo escarbe, sino para el que le dé, se lo entregue el que lo enterró. Sí, porque el alma, o sea, para que me entiendan qué es eso, el tipo que enterró algo se murió, pero resulta de que hay unas manifestaciones de ruidos que vacían cucharas, monedas, se viene en un animal, se ve que entra una serpiente, una liebre, hasta un perro. Bueno, animales diferentes se utilizan para eso. Ruidos, alumbran, bueno, hasta una sombra se puede pasar, un bulto que le llaman un bulto. Esas son manifestaciones del que están diciendo que ahí hay algo guardado. Solo que al que se le manifiesta es que lo escarba, que le corona la sacada. ¿Por qué? Si una persona se va allí a escarbar, por ejemplo, por acá por Zarzal Valle, hay una muchacha, se soñó que en una mata de jique o de caulla había un tesoro. Le mostraron que aquí está, le mostró una entidad, aquí está un señor, y el tío que la escucha, que le está contando a la mamá la historia y que sale de volada con una retroscadora y excavó, sí, se sacó una charola y dos copas de oro. Se las puso a la charola y luego se vino un ventarrón y le arrebató esa charola de la mano y esas dos copas se fueron al hoyo. Y por más que escarbaron con esas retros, no volvieron a encontrar el bulto, todo eso se desapareció. ¿Por qué? Porque el señor nunca llamó a la muchacha que fue la que escogieron para que lo sacara y él se fue, fue como quien dice, mío, ese tesoro es mío, 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 mío. Bueno, ahora la diferencia con la huaca es que los indios nunca enterraban oro hasta que vinieron los españoles a saquearlos, a robarlos, entonces ellos enterraban el tesoro, pero era al fin de cada que iban a hacer rituales, ellos sobreendaban las noches de luna llena al dios sol, entonces de ahí iban y destapaban el tesoro y sacaban para ofrendarle al dios sol, pero ellos no eran comerciantes de oro, ellos no mataban a nadie por oro, no señor, ellos tampoco se iban volados, ellos cambiaban cosas de oro por sal, por pescados, los que estaban en lugares donde no había sal y pescado, pero había oro, entonces se venían a cambiar, era un trueque que tenían, ellos si escarbaban el hueco, lo procesaban la tierra y así ocurrieran mil años, dos mil, cinco mil, diez mil, la tierra sigue siendo polva, o sea, por lo tanto, las lumbres de la huaca son de una manera, las lumbres del entierro son de otro color y de otra manera, y la huaca tiene que, se conoce porque usted con un punzón puede chuzar con una varilla, chusa, y se conoce que es una tierra blandita polva, lo cual en el entierro, el punzón no sirve porque ahí no va a encontrar tierra cambiada ni que nada, bueno, la diferencia es que ellos le quemaban barrienta, palmas, hojas de palma, o calito, le quemaban labrel al muerto, y entonces ellos también enterraban, le hacían al hueco, una bóveda al lado que sale el sol, porque al parecer no les gustaba que les diera a su muerto, el sol de la mañana, sino el de por la tarde, o sea que si ustedes van a encontrar en una huaca, la bóveda, miren por donde sale el sol, ahí es el agua, está la bóveda. Muy interesante, ahora, ¿cómo se saca un guardado? Porque un guardado, o entierro, tiene dificultades para ser extraído, no es fácil, no es como una huaca, que puede sacarla, encontrarla, como tú dices, ahora el guardado y el entierro es más dificultoso, dime tú, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué es más difícil? ¿Qué pasa? ¿Hay un trasfondo espiritual? ¿Qué pasa? Bueno, mi estimado, continuando con la pregunta suya, señor Jorge Alberto, es que para usted sacar un guardado que lo cuida un duende, entonces como es casi imposible entrarle a un duende, hay un truco o manera de entrarle, usted coge y, usted coge y lleva dos niños, le voy a contar cómo es, unos señores por allá que hay un aguaca, bueno, un guardo, pues los duendes se adueñan de un guardo, sea aguaca, sea entierro, pero se adueñan, que es que haya tesoro, tesoro, monedas, yo, sí, más que todo monedas, ¿cómo le parece? Que le fueron como 30 a un guardo a sacarlo, y el duende no dejaba, los embolataba, los enfermaba, les escondía eso, todo eso, listo, resulta que un señor dijo, ah, pues si eso lo cuida un duende, yo se lo voy a sacar, entonces se llevó hornillos, que no pasen de siete años, y una niña, tiene que ser, y no, no, no pares, y no, entonces, coge, y se los lleva, y el hombre se sacó, el tesoro, del, del, de los, duendes, de esa manera, no hay otra forma, de sacar un tesoro, que lo cuide un duende, sino de esa forma, de esa sola manera, señor, es, así queda, estipulado, que se sacó un tesoro, que lo cuide un duende, una entidad, un, 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 elemental, bueno, una cosa de las, así, que esos son, espíritus, que se adueñan del tesoro, del que lo enterró, si, porque eso se manifiesta, es con sonidos, con animales, es porque está queriendo, a esa persona que le mostró, y le oyó cosas, vio, ese es el escogido, para que las cabe, si va y le cuenta a otro, y el otro se va a escarbar, salado, porque, escarbó y no sacó nada, bueno, yo tengo una pregunta, ¿existen los duendes, o es invento, de nuestros abuelos, cosas espirituales, y no existen, dime tú, qué opinas, y qué papel juegan, en este tema, los duendes, sí existen, amigo, respondiendo a tu pregunta, amigo Alberto, Jorge Alberto, los duendes, sí existen, los duendes, son los que más descargan, los aparatos, como detectores, los electrónicos, los duendes, se pueden catar, en cámara de celular, si tú, si tú, pones tu celular, donde se descarga, mucho la cámara, se descarga, la cámara, los dispositivos, los, los, detectores, es, que en la cámara, se salen los duendes, por ejemplo, hay un, en Bogotá, Colombia, en, por el, por allí, donde están, las esmeraldas, de, Chivor, de, Puerto Arturo, hay, hay varios, hay cuatro lugares, donde hay buenas esmeraldas, en, en, donde estaba, el señor, Vítor Carranza, y hay un lugar, donde hemos ido, y se nos descarga, el, el detector, programado, un detector, con un escáner, con, un programa, que lo mete un, esto solo, lo mete un, un experto, no está fácil meter, pero allá, no dura, sino cinco minutos, el, el aparato, y se descontrolan, agujas, se mueven, todo eso, entonces, usted con el celular, graba, y ahí si mira, los duendes, como se mueven, ahí es donde aplica, el de llevar, las dos niñas, y el niño, los dos niños, y la niña, para poderlos entretener, y sacar el tesoro, claro, que los amigos, que han ido allá, a esa finca, no saben, allá hay, ermeraldas, hay, lingotes, hay, cosa buena, muy buena, pero está, cuidado por un duende, y pues, el duende, no deja sacar eso, si el que no sabe, la maroma, o la trampa, como entretenerlo, no lo saca, hasta escapar de enfermarlo, allá en México, hay un señor, que están dando en muletas, por, causa de un duende, que le dijo, ¿por qué me sacó las monedas, sin permiso, no le pidió permiso, devuélvamelas, y él dijo, no se las devuelvo, y dijo, bueno, aténgase, que a partir de que llegue a la casa, va a estar usted, lo voy a enfermar, va a sentir, el me haber entregado esas monedas, porque no me pidió permiso, y al duende, si hay que pedirle permiso, o engañarlo, con las dos, con los dos niños, y la niñita, que sea, no, 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 pero duendes, si existen, además, hay embolatado, por acá, por Colombia, hay varias partes, donde sale el duende, hay embolatado niños, molestan a mujeres, les desciende la cama, se les desaparece, hasta la olla, que está haciendo comida, para el esposo, ese duende, sale, se le esconde esa olla, se la lleva, y el marido dice, usted que, se la pasa haciendo aquí, que ni tiene cama, las tendió, pero el duende, se las extendió, no hizo el almuerzo, el duende, se lo llevó olla y todo, entonces, achaca a la mujer de vaga, de que no sirve, contra el marido, viendo que ya se hizo almuerzo, lo que pasa, es que el verga juez, se voló con la olla, con todo, cuando el duende, quiere molestar a alguien, lo quiere molestar, y cuando, si usted quiere hacer trato, con el duende, yo le recomiendo que no, porque ese trato, no me parece bueno, porque la idea del duende, es que usted quede de duende, y él se libera, y quede como usted, ese es el, el trato que se hace con el duende, usted estás perdiendo. Que tremendo amigos, que están viendo, este, esta entrevista, con Colombia, este, Manuel, lo que nos cuenta, no, yo no puedo contar eso, porque no he vivido, esa experiencia, he vivido otras experiencias, diferentes, pero bueno, una cosa, que muchos, que están viendo ahora, quieren saber, un poquito más, y los, tesoros se mueven, yo, no puedo ver, que, mi sofá, se mueve, y se desaparece, jamás pude ver, nada moverse, y desaparecer, qué opinas tú, de las cosas que, se dicen, y suceden, vamos a creer, todo lo que ustedes dicen, y, vamos a, analizarlo, por lo menos, no, y retener lo bueno, como, dice, examinarlo todo, y retener lo bueno, pero, el saber, no ocupa lugar, ok, el saber, no ocupa lugar, nosotros podemos escuchar, podemos, hasta opinar, opinar diferente, creer diferente, pero, saber estas cosas, que nos está diciendo, Manuel, el cuáquero, bueno, el cuáquero, no, el guáquero, ahora, vamos a ver, entonces, qué, qué nos dice, si se mueve, o no se mueve, uy, qué miedo, todo esto, la pregunta, que usted hace, mi querido amigo, Alberto, Jorge Alberto, es, si los tesoros, se mueven, los tesoros, no se mueven, a usted, le hacen, una imitación, de que se silbó, de que se corrió, pero no es así, porque mire, para que eso se corra, tiene que usted, que escarbar, una entidad, no es capaz, de mover eso, para abajo, que está, ellos, si lo pueden, volver invisible, a sus ojos, lo puede transmutar, lo pueden, transmutar, a una roca, a una piedra, a unos carbones, a toda esa vuelta, pero, y bueno, y también, hay que saber, que es que los indios, también camuflaban, el oro, en, en ollas de barro, yo, me llegué, a sacar una guaca, que tenía, seis ollas de barro, y oro, por ninguna parte, y marcaba, y entonces, molimos, esas, bueno, picamos, todas las ollas, y las lavamos, y ahí había el oro, o sea, que la guaca, si tenía oro, pero estaba camuflado, en las ollas, antes de hacer las ollas, mezclaron la tierra, con el oro, y ahí, era que estaba el oro, y cuánta gente, habrá botado ollas, que porque tiene, que porque tiene, que es que, ceniza, que tierra rojiza, tierra amarilla, que, algo raro, con cenizas, grises, o blancas, bueno, o algo, de algún color, y qué pasa, aquí, ahí está camuflado el oro, y si usted quiere saber, si una olla, que usted sacó, tenía oro, humedez con papel higiénico, métaselo adentro, y, y sobre el asiento de la olla, a las paredes, si sale con brilloso, se verá que era oro, usted botó la tierra, creyendo que no era oro, y había, y había oro camuflado, señores, así de sencillo, pero, la, el tesoro no se corre, el tesoro es, únicamente, que usted no está escogido, para que lo saque, sino que al que lo oyó, escuchó toda la vuelta, ese sí lo puede sacar, pero el que lo escuchó, no quiere ir a escarbar, y el que oyó la historia, sale volado a sacarlo, a escarbar, ese no le va a sacar nada, sí, aquí está, este polado, la pregunta, a mi querido Jorge Alberto, si los tesoros se mueven, no se mueven, solamente se tras, los transmutan, los vuelven invisibles, pero no se mueven, porque, ahora hay otra, cuando el aparato suyo, le marca, que el duende, que es cuidado por un duende, el duende, coge una moneda en la mano, y sale con esa moneda, andando, y usted escarba, ahí le dio la marca, escarba, y, y luego que escarba, no hay, el duende, tiene esa moneda en la mano, pero en otro lugar, y la marca, le vuelta para otro lado, la marca, voltea hacia otro lugar, el duende, con una moneda en la mano, le hace marcar un tesoro allí, luego más allá, y usted dice, que se corrió, no, él se corrió, no, es que el duende, está jugando con usted, así es sencillo, pero ya expliqué, cómo engañar a ese, a ese, carajo duende, jajaja, 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 dime ahora, eh, cómo escogen la persona, para, dice, bueno, ese duende, o ese espíritu, o ese muerto, eh, escoge a alguien, y le hace escuchar ruido, o se le aparece, dime, cómo la escogen, por qué razón, eh, vamos a ver, Jorge Alberto, respondiendo a tu pregunta, de que, cómo escogen la persona, para, el que va a sacar el tesoro, vea, en una región, pueden haber, 200 personas, hasta 500, y, solo a uno, le sale, ese asunto, ve luces, alumbrar, así hay gan 20, allá al lado, lo ve el solo, o, oye, chorrear monedas, oye, es al que escogieron, que le dejan oír esa vuelta, chorrear monedas, cucharas, ver un animal, que llega, listo, mire, hay un señor, en un municipio, que se llama San José, del departamento de Rizalda, San José, a San José Caldas, se soñó un viernes, por la noche, de que, había, en un barranco de la carretera, en un barranco de la carretera, había, una olla con monedas, el hombre se levantó, se bañó, se organizó para irse a trabajar, porque era por el camino, donde él iba a trabajar, llegó, se subió al barranco, donde, le había mostrado, por sueño, que habían unas monedas, con una olla, cogió la olla, tomó las monedas, volvió y las echó, dijo, este va, esta carretera, nos han rozado, en tres años, yo no creo, que hoy la rocen, cogió, la olla en la mano, tuvo las monedas en la mano, y volvió y la metió, en el mismo lugar, se fue a trabajar, por la tarde, como a las dos, que el sábado, salió a las dos de trabajo, cuando vino, habían rozado la carretera, habían hecho un convite, fueron a rozar la vía, y dos pelados jovencitos, se agarraron la olla, y las monedas, y iba, porque mire, cuando a una persona, le ve a alumbrar, oye, chorrear monedas, cucharas, amigo Jorge Alberto, o, se le manifiesta, no, entonces, cuando a este, le manifiesta, cuando a este, le manifiesta, el asunto, que lo están escogiendo, para que lo saque, y él no hace caso, o desperdicia, le salen a otra, a otra persona, mire, en Antioquia, le salió a un señor, aún en una roca, vio a un tipo parado, y le dijo, usted, amigo, usted me podía mandar unas misas, pagar unas misas, y él le dijo, no, yo misas no pago, a los ocho días, le salió, eso era a las ocho, un viernes, le salió al hijo del señor, el mismo paciente, en la misma roca, y le dijo, señor, usted me puede pagar unas misas, y dijo, no, yo misas no le pago a nadie, bueno, entonces, ellos, al viernes siguiente, estaban platicando, como a las seis de la tarde, ¿cómo le parece, mijo, que allá en esa piedra, de la cañada, me salió un tipo, y me dijo, que si yo le pagaba unas misas, y yo le dije que no, y le dijo el hijo, ¿cómo le parece a Paz, que a mí también me salió, el mismo tipo, arrecostado a la piedra, diciéndome, que si le pago unas misas, yo le dije que no, y en esa, le estaba escuchando, el hijo del último, o sea, el nieto del primero, hijo del segundo, que le salió, y se fue para allá, tipo, viernes ocho, la noche, se fue, y le salió el mismo tipo, y le dijo, le dijo, amigo, usted me podía pagar unas, unas misas, y yo, sí señor, yo se las pago, y si son muchas, y no tengo con qué, se las pago por, por, por grupo, por diatantas, hasta que acabe de pagarlas, pero se las pago, y dijo, listo, escarben esta misma piedra, que hay ahí, con qué pagar las misas, y le queda mucho, mucha ganancia, entonces, el pelado, se fue, y compró fincas, compró carro, compró una casa en el pueblo, y entonces, le dijeron el abuelo, y el papá, que mi hijo, y cómo hizo para comprar, y yo, se acuerdan que a ustedes, le salió un sujeto, en una piedra, a ustedes dos, y para que le pagara misas, y no, ustedes no quisieron, pues yo sí fui, y le dije que le pagara las misas, sin decirle que me diera tesoro, y me dijo, escarben la piedra, que ahí sacan, para el tesoro, saca para las misas, y le queda mucha, mucha ganancia, y mire, yo tengo ya tres fincas, un carro muy bueno, y tengo casa, acá en el pueblo, mejor dicho, lo que ustedes despreciaron, yo sí lo atrapé para mí, y esa es, que ustedes creyeron, que era que, les estaban pidiendo algo, sin dar nada a cambio, a veces también piden, vida, si eso, ya usted verá, se acepta, pues los señores, no quisieron aceptar, pero ya usted, si aceptó, listo, vamos bien, los señores, no quisieron aceptar, el muchacho, se aceptó, y consiguió el tesoro, otras veces, que le dicen a usted, que pague cosas, que pague cosas, que debe el muerto, pero no tiene ninguna ganancia, solamente, y hay que pensar, en liberar también, esa persona, que está pegada, a eso, que dejó guardado, espero, que haya quedado bien, la respuesta, la pregunta, que usted me hizo, respondida, amigo, ¿qué les pareció el video? Opiniones, experiencias, tradiciones, historias, esperamos, que haya sido de su agrado, y usted analice, y retenga, lo bueno, o de acuerdo, a sus creencias, bueno, no se olvide, que el sábado que viene, tendremos, cómo buscar oro, con una frecuencia, usando varillas, de radiestesia, estamos en un canal, informativo, que quiere ampliar, el conocimiento, de nuestros hermanos, de toda Latinoamérica, y el mundo hispanoparlante, así que, bueno, yo estoy, a veces sorprendido, de oír, estas historias, en realidad, cada uno, tiene su historia, tú tienes la tuya, cuéntame, quizás en próximo video, podamos verte aquí, no te vayas, mira otro video, de viajeros, de la historia, si, 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 si,